Muy buenas a todos amigos, hoy vamos a hablar un poquito de la automatización en Core Keeper A ver, os informo, ya os dije que iba a hacer muchas cosas automáticas y demás He estado haciendo una gran investigación, he estado viendo mucho, informándome mucho He estado hablando con los desarrolladores e incluso hablando con gente de habla inglesa En el cual hemos llegado a una conclusión en la que automatizar lo que se dice automatizar Solo se pueden automatizar dos cosas, ¿vale? Solo hay dos cosas que se pueden automatizar Una de ellas es la granja de madera, como ya os la enseñé Y la otra es la granja de minerales, ¿vale? El farmeo de minerales que también lo hemos hecho A partir de eso todo es semi-automático ¿Qué quiere decir? Que el proceso tiene que iniciar de nuestra parte de algún modo Bien ya sea tirando de una palanca para que se inicie el proceso Bien ya sea haciendo una acción nuestra, ¿vale? Automatización significa que el proceso crea algo, ¿vale? En este caso, por ejemplo, conseguir madera, nosotros queremos conseguir la madera Y lo que hacemos es, pues plantamos una cosa que una vez lo dejemos todo hecho No tenemos que volver a tocarlo y constantemente nos está dando un producto En este caso, la madera Vamos a ver el mineral En el caso del mineral, bueno, pues el proceso sería el siguiente, ¿no? Tenemos que encontrar una de las vetas que hay En las cuales, bueno, con taladros lo que vamos a hacer es que vamos a ir extrayendo el mineral Que una vez salga o va a ir por la cita transportadora La vamos a meter en un horno Que se va a ir calentando tranquilamente en las cosas Y se van a ir fabricando los lingotes, en este caso, de copper, ¿de acuerdo? Nosotros esto es automatizado Es decir, dejas unos talados que funcionan solo Automáticamente van recogiendo Y se van fundiendo solo y únicamente, ¿vale? Vamos a recoger por aquí un par de estos para tirarlos por aquí ahora Para que veáis el proceso en sí completo ¿Vale? Soltamos un montón Mira, más uno que ha salido Y el caso es que se juntan, se van cayendo, lo van metiendo Y este es el proceso automatizado No tenemos que hacer nada y el resultado final es el producto, ¿vale? Lo que ya queremos Bien, estas son las cosas automatizadas Que ya todo el mundo seguramente que juega este juego sepa Pero, ¿cuáles son esas semi-automatizadas? ¿Cuáles son las que se pueden hacer a día de hoy? Porque el problema es que estos robots, ¿vale? No tenemos ningún elemento que haga que diferencien entre un objeto u otro Para ellos es todo lo mismo Nosotros soltemos lo que soltemos Lo van a meter aquí, da igual ¿Qué ocurre? Que si no es un objeto que se pueda meter aquí O que en ese momento esté ocupado por otro Que sea este, por ejemplo Si yo meto otro mineral ahora Que no sé si tengo en mente No, no tengo aquí ninguna mano Esperamos, no pasa nada Hacemos así Nos venimos aquí y lo que hacemos es Soltamos la madera, por ejemplo, ¿vale? Vamos a ir soltando madera Podemos ir soltando, yo que sé, la cerbatana Cualquier cosilla ¿Qué es lo que va a hacer? Lo va a dejar aquí en medio Pero como no es un producto que se pueda meter aquí ahora Lo deja flotando Y la siguiente grúa lo que hace es que como De ahí hay algo Pues lo coge, da igual lo que sea Y automáticamente lo va guardando ¿De acuerdo? Dicho esto Bueno, pues Eso es lo que complica El que se pueda automatizar cosas Por ejemplo Si yo meto Y este cofre Yo lo lleno Con un montón de cosas ¿Vale? O sea, es decir Yo ahora mismo en este cofre No podría tener nada más Que lingotes de copper Si viene un lingote más Lo va metiendo aquí Y va sumando ¿Vale? Ahí no hay ningún problema Va todo perfecto Pero ¿Qué ocurre cuando yo meto otra cosa? Bien, si yo meto otra cosa Por ejemplo Vamos a meter la madera de nuevo ¿Vale? Yo meto la madera La madera va No puede entrar aquí Lo quita No puede entrar aquí Lo deja flotando Entonces si yo quisiera Digo, bueno Pues si lo deja flotando Lo que tengo que hacer Es poner otra grúa Pegada Para que lo coja Y lo lleve al siguiente baúl El problema es que Al poner aquí pegada Lo que viene a ser Una grúa Lo que va a hacer automáticamente Es sacar todo lo que tenga dentro ¿De acuerdo? Vale, automáticamente Como veis Saca todo No le importa lo que haya Lo saca Y entonces es por eso El problema que hay Que no se puede automatizar Un montón de cosas Hasta que no hagan un elemento Inteligente A la grúa O nos den un panel O nos den algo similar A lo que podamos hacer Que diferencie los objetos No nos van a poder dejar Automatizar más cosas ¿De acuerdo? Vamos a reorganizar esto Que por suerte nos ha metido Estos botones Para poder reorganizar las historias Que nos vienen muy bien ¿De acuerdo? Bueno, dicho todo esto Entonces, ¿Qué ocurre? ¿Se puede hacer una puerta automática? No Hay gente que ha puesto puerta automática Hacer puerta automática No se puede hacer una puerta automática ¿Por qué? Porque la puerta automática Sería esa En la cual tú te acercas Se abre Simplemente por acercarte Y a la que te vas Se cierra Eso es una puerta automática La gente lo que está haciendo Es puertas semi-automáticas Es decir Tiras de la palanca Se abre la puerta Pasas Tiras de la palanca Se cierra la puerta Lo máximo que puedes hacer Es Tirar de la palanca Que se abra la puerta Pasar rápido Y que al cabo de unos Dos, tres ticks Que es O Pone X segundos Los que tú quieras Con la configuración que nos dejan Se vuelva a cerrar Eso sí se puede hacer Pero ya tienes que tirar tú De la palanca una vez Ya no es automática Esa sería semi-automática Tendrán que poner una placa de presión O algún tipo de cosa De la cual Una vez tú te coloques Se abra sola Sin necesidad de tocar nada Y luego a la que salgas Vuelvas a presionar Otra placa O lo que sea Y se vuelva a cerrar ¿De acuerdo? Vámonos para la base Por otro lado Tenemos las granjas Bien Las granjas se pueden automatizar Hasta el punto de Que nosotros podemos poner Esto de aquí dentro ¿Vale? Podemos poner dentro Y aquí arriba Podríamos poner este tipo de suelo El naranja El que vosotros queráis Y esto lo que van a hacer Es que van a salir las larvas Automáticamente Nos van a mover las larvas Hacia el punto Que nosotros queramos En este caso sería aquí Se van a pinchar con los pinchos Pero el problema es A la hora de recoger el producto A la hora de recoger el producto Se complica un poco Sí que se podría hacer Una forma en la cual Por ejemplo Yo aquí Dejo un pincho ¿Vale? De ese pincho Pongo una barrera Y de esa barrera Le pongo una grúa Y entonces cuando hay Un excedente como este Que haya un montón de cosas Y se vayan Sobre Sobreponiendo ¿No? Unas y otras Que se vayan empujando un poco Va a haber algunas Que sí que pueda recoger Pero no podremos recoger Tampoco todas Con lo cual Las granjas de farmeo Son siempre semiautomáticas ¿No? Siempre tenemos que ir nosotros A recoger el producto Al menos que yo haya averiguado La forma todavía Dicho esto Ya solo nos queda El tema de la comida Que el tema de la comida También se puede semiautomatizar Se pueden hacer cocinas Semiautomáticas No automáticas ¿Vale? En este caso Tengo aquí Un proyecto de huertecito Que vamos a ver Si nos terminan de crecer Y lo vemos al completo Pero básicamente Os voy enseñando El mecanismo Mientras que esto crece Bueno voy a esperar Bien gente Ya ha crecido Y he cambiado una cosa La cinta tiene que estar detrás Porque van a ir hacia atrás ¿Vale? Como que lo absorbe El taladro Bueno pues dicho esto Ya sabéis Tenemos un Un generador de energía El cable que ha por aquí La palanca Que hace que corta Esa energía para cuando nosotros Queremos activarla Y que llegue a los taladros Y bueno la función Es básicamente la siguiente ¿No? Plantamos Me he quitado de aquí Que vaya hombre He cogido uno Bueno ahora lo soltaremos Aquí llegarías Uy va que no le he puesto electricidad Bueno 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 Espera esto Lo arreglamos rápidamente Si Si Ahí Perfecto Vale Es que le he hecho un poco precario Aquí la cosa Bueno Entonces aquí el problema Está en el siguiente Que nosotros tendríamos que volver A plantar De hecho Tampoco conviene hacerlo Esto mucho automático Porque el tema de las semillas Va a ser mucho menor Que si lo hiciésemos nosotros Y ahora vamos a seguir por aquí Porque He ampliado un poco la zona A lo que viene a ser La zona de cocina Un poquito ya Automatizada A varios niveles Lo que tendrías que poner Es que bueno Esto llega a un circuito Pequeño cerrado Que sería este de aquí En el cual bueno Pues va pasando a la cocina Va a ir pasando De dos en dos ingredientes Porque ya sabemos Que la cocina se puede meter Hasta dos ingredientes Con lo cual Los dos primeros que lleguen Son los que van a ir pasando Vale Pum Pum Que ocurre Que las semillas Como no cuentan Pues pasa al siguiente ¿Ves? Y las semillas van Fuera Automáticamente las semillas Van afuera Porque no entran en cocina Y me ha faltado Un ingrediente ¿Verdad? Vamos a ver Vamos a soltar esto por aquí Por favor Puede ir el último ingrediente Para allá Claro que ahora ocurre un problema Que como aquí me ha faltado Un ingrediente Lo van a meter ahora aquí Hay que tener en cuenta El hecho de meter ingredientes Pares Para que esto no ocurra ¿De acuerdo? Ya se me va a quedar Uno aquí y uno aquí Porque la he liado yo Efectivamente Supongamos que esto Tendría que venir aquí ¿Vale? Y ahí ya pasaría Bueno eso sería La cocina más o menos Automatizada ¿De acuerdo? Le he puesto un poco precario Funcionaría bien Si no me meto yo Lo de por medio Y calculo bien Que la palanca no esté Al lado de los alimentos ¿De acuerdo? Entonces todo esto sería Automáticamente cocinado Y iría al cofre En el cual Bueno pues aquí tendríamos La cocina Y evidentemente Las semillas Que nosotros tendríamos Que recoger Para volver a plantar ¿De acuerdo? Entonces Ocurre un tema Esto se puede automatizar Mucho mejor Poniendo tiempos ¿Vale? Poniendo ticks de espera Que eso se hace Con estas cositas de aquí Vamos a la mesita ¿Vale? Con esto de aquí Que esto es lo que hace Es un pequeño delay ¿No? Para que se retrasen Las cosas Tick, dos ticks, tres ticks Y depende cuántos pongas juntos Pues más tiempo Se retrasa Entonces Con eso Tienes que jugar un poco Yo he buscado Una forma Por ejemplo De hacer el estoraje ¿No? De meter todas las cosas Que tengamos En una cinta Y que automáticamente Se vayan colocando En cofres El tema está En que Quedaría un poco así ¿Vale? Cofre Palanca Cofre Grúa Más que palanca Grúa Cofre grúa Cofre grúa Cofre grúa Cofre grúa Y queda un poco Como feo ¿No? Pero bueno Se podría llegar a hacer ¿Vale? Se podría llegar a hacer Y haremos una prueba Y lo haremos Pero en otro vídeo Para que este tampoco Sea demasiado largo Esto mismo Se puede hacer Como por ejemplo Si queréis Podemos quitar esto de aquí Por favor Me lo retiras Todo para allá Gracias Como veis No No piensan en una cosa O la otra No diferencian nada Esto se podría hacer Lo mismo Pero con Por ejemplo Con lo que viene a ser Minerales ¿Vale? Podemos poner aquí En casa tranquilamente Podemos poner aquí Los minerales que quisiéramos Van a pasar a la grúa Los van a pasar por aquí De hecho vamos a ir a por ello Para que lo veáis Que siempre un ejemplo visual Como que estimula un poco la cosa Bueno pues básicamente Sería lo siguiente La producción es la misma La maquinaria es la misma En los cuales yo por ejemplo Dejo 10 aquí Dejo otros 8 aquí Porque ya he venido Esto automáticamente Lo va a ir soltando Y bueno Al estar el primero ocupado Lo que va a hacer es pasar Directamente al segundo Y el segundo Lo que va a hacer es Pues ya una vez que acabe Ir al final Esto podríamos hacerlo Con tres Que son los ingredientes Que tenemos para poder fundir Y automáticamente Nos van a ir llegando Todo lo que es Ya confeccionado Utilizado Y refinado Básicamente Esto sería la automatización Y esto es Una llamada por teléfono Bueno a ver gente Que hemos vuelto Que después de la llamada Que ha sido larga Pues ya se me ha ido Un poco el hilo del asunto Bueno el tema es que Básicamente os he enseñado Como hacer el tema De la comida La cocina semi automática Tenemos el tema De los materiales Semi automáticos En casa Y más o menos Siguiendo esta tendencia En un futuro Os enseñaré Como tener una especie De estoraje No de guardado automático En el cual Nos vayan dejando cosas Aunque bueno Hay tantas cosas en el juego Y ahora mismo Es tan complicado El hacer Cosas automáticas Que bueno Quedará un poco así Pero lo intentaremos Haremos todo lo posible Dicho esto Espero que os haya gustado Hemos hablado un poco de todo Ya os digo Me he informado bastante He hablado con mucha gente Y actualmente Automático automático Hay un par de cosas Y el resto son semi automáticas Incluido Como por ejemplo Las puertas y demás Así que Dicho esto Nos vemos con más Adiós Chao, chao